Vale, yo creo que ya... Es que hay algo de retraso, ¿vale? Respecto a la emisión... Ahora, vale. Bueno, voy a explicar, voy a explicar porque pensé... Es que está el cable mal y lo he tenido que cambiar, chicos. Pensé que me estabais oyendo, ¿vale? Bueno, voy a contaros un poco, rápidamente, qué es lo que ha pasado, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hoy me levanto... Aquí lo veis, este es el mail que he recibido de YouTube en el que me dicen que me retiran dos vídeos por infracción de derecho de autor. ¿Vale? Que son el capítulo 1 y el capítulo 2 de Resident Evil 3 Remake, ¿vale? Son dos vídeos que yo había publicado ayer, uno a las 4 y pico de la tarde y otro sobre las 9 y media, a las 10 o por ahí, más o menos, ¿vale? Aquí me ponen que recibo una falta por incumplimiento, me lleva al strike y tal y pascual, ¿vale? Bueno, perfecto, ¿vale? Bueno, total, a partir de ayer, a partir de publicar el primer capítulo empiezo a recibir, bueno, en Twitter, algunos en correo electrónico, porque ya sabéis que conmigo es fácil contactar, no soy como otros, que parece que les cuesta que viven de esto de cara al público y parece que les cuesta, ¿vale? Que se contacte con ellos. No, no, a mí vais a más información en mi canal, tenéis mi correo, tenéis mi Twitter, etc. ¿Vale? Y si no, los comentarios de los vídeos suelo responder. Bueno, pues empiezan a llegarme mensajes diciéndome de gente, oye, ten cuidado porque este tío de este canal está diciendo por las redes sociales que vayamos a, ¿cómo se dice? A denunciarte el vídeo porque lo está subiendo antes de la fecha, ¿vale? Y me dan un nombre, luego recibo otro mensaje y ya empieza un momento que ya me entran un montón, un montón de mensajes, 30, 40 mensajes con un montón de nombres, un montón de nombres, ¿vale? Ahora hablaremos de esos nombres. Claro, yo al principio, pues no le di mucha importancia y tal, bueno, sí, me di por enterar y demás. El caso es que cuando subo el segundo capítulo, después, me contacta un chico que tiene un canal de YouTube con pocos suscriptores, me ha mandado un correo y me dice que le han tirado vídeos ciertos canales porque están en plan cacería, ¿sabes? Ciertos canales grandes, ¿vale? Grandes me refiero a más de 100.000 suscriptores, ¿vale? Ciertos canales grandes. Bueno, el caso es que hoy me levanto y, bueno, recibo, veo el mail este, me han tirado los dos capítulos y me han puesto un strike, ¿vale? Y si vamos aquí a la pestaña de vídeos, aquí veis que los vídeos están todavía pero me parecen retirados y como vídeos no actos, ¿vale? Yo ya he contactado con Cascón, ¿vale? Que son los que me han reclamado el vídeo, o sea, el que me ha metido el strike por reclamación de copyright es Cascón, ¿vale? Entonces yo he cogido esta opción aquí, que me aparece, y me he puesto en contacto con ellos para pedirles que me anulen la retirada del vídeo por copyright, ¿vale? Exponiendo mis argumentos y demás. Todavía no me han contestado, ¿vale? Entonces, luego me entero que ya empiezan a salir nombres de quiénes son los que están espoleando a las masas para venir a tirarme abajo el canal, ¿vale? Voy a deciros cuatro nombres principales, que son, ¿vale? Porque además he recibido varias notificaciones por Twitter de estos nombres que aparecen. Uno es el tal Kratos World, que ni puta idea de quién era este canal, yo ni lo conocía. Otro es Gaming4GamersTV, que yo no sé si esto es un canal inglés o algo así, ni puta idea tampoco. Y luego estos dos, el DarkPlayerGammingTV, a este le conozco bien, ahora os explicaré de qué. Y el tal RaySnakeEyes, que este es un tío que yo he seguido, ¿eh? De hecho estoy todavía suscrito a su canal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay que desglosar unos por un lado, otros por otro. Vamos a empezar con los dos primeros. Los dos primeros, yo no los conocía ni siquiera, no sé quién era. Me han reclamado, bueno, ellos no me los han reclamado, lógicamente, porque un tío que te reclama un canal, pues YouTube ni le hace caso. Lo que han hecho esta gente es ir espoleando a las masas para que vengan a reportarme el vídeo, ¿vale? Entonces, pues muy sencillo, ¿sabes? Si tienen miles o cientos de miles de suscriptores, pues los han mandado a mi canal y vengan a lanzarme denuncias a YouTube. Claro, cuando ya han visto que ya tenía muchas denuncias, muchas, muchas denuncias, ha intervenido CashCon, ¿vale? Si no CashCon se hubiera quedado totalmente en margen, ¿vale? Bueno, estos dos puedo entender que me reclamen los vídeos, ¿vale? Incluso el Dark Player Gaming este también puedo entender que me reclamen los vídeos, ¿vale? Porque son canales que se dedican a hacer series, ¿vale? Yo no los conocía, salvo al Dark Player, que con ese, este es el Dark Player, este es un lagarto de cuidado. Este tío, este tío ya estuvo el año pasado cuando yo fui el primer canal español en subir el Resident Evil 2 Remake, un canal pequeño, ¿vale? Que entonces yo creo que, no sé si tendría 5.000 suscriptores o menos incluso, ¿vale? A este tío le jodió en el alma, porque es que igual que ha pasado esta vez, me llegaron notificaciones, mail, me llegaron WhatsApp, diciendo, oye, este tío está muy ardido porque tu vídeo parece ser que sale el primero en la búsqueda de YouTube, de Resident Evil 2 Remake. Acordaros que yo empecé jugando la campaña con Claire. Casi todos empezaron con Leon, menos él, el Dark Player, que también empezó con Claire, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en las búsquedas, durante mucho tiempo, acabó mi canal por encima del suyo, apareciendo los resultados. Eso significa que son menos visitas que tiene su vídeo, ¿vale? A partir de ahí, este hombre o este o varios hombres, no sé si son uno o dos, varios usuarios, están ardidos con mi canal, ¿vale? Porque eso le jodió, le jodió, ¿vale? Ahora, claro, ellos se callarán, no dirán nada, porque claro, como soy un canal pequeño, si hablan de mí me van a dar audiencia, ¿vale? Bueno, el caso es que, ya digo, el Dark Player este también se dedica a subir series, ¿vale? Y desde ese punto de vista, desde el punto de vista de subir series, bueno, se dedican a lo mismo que yo, ¿vale? Entonces, como están ardidos, pues vamos a reclamarlo para quitarme a mí del medio y tener el área libre para ellos, ¿vale? Luego viene el caso del tal Ray Snake, que yo le subí, yo le seguía, ¿vale? Este hombre, el tal Ray Snake, que además es un chico de Madrid como yo, vive... Este chico vive, si no lo sabéis, yo lo digo yo, este chico vive en Alcovendas, ¿vale? Porque lo que no sabe el amigo Ray es que tenemos un contacto común, ¿vale? Y hasta ahí puedo hablar, ¿vale? Tenemos un contacto común, Ray. Te lo digo por si no lo sabías, ahora ya sí lo sabes. Entonces, el tal Ray este, lo que ha hecho es, ha ido por las redes sociales, por Twitter, me parece que ha sido, diciendo que él iba a estar reclamando y animaba a todo el mundo a reclamar y a denunciar los vídeos que subieran un gameplay del Resident Evil 3, antes de la fecha, ¿vale? Os recuerdo a todos que oficialmente, digo oficialmente entre comillas, la fecha era el día 3, ¿vale? Hoy es día 1, pero yo he hablado con mi distribuidor de juegos y me ha dicho que no, no, que se había dado la orden interna de adelantar el lanzamiento del juego, con lo cual se ha adelantado la fecha de lanzamiento, ¿vale? Hay muchos, muchos Resident Evil 3 por ahí, muchísimos, muchísimos, ¿vale? Si tú adelantas la fecha de lanzamiento, adelantas la fecha oficial, es así. O sea, la fecha inicialmente era el día 3, pero todo el mundo lo tiene. De hecho, Ray ya se la ha jugado, ¿vale? Ya se la ha jugado. Y él, el colega Ray, que no es un canal de gameplay como tal, él es un canal que habla de videojuegos, pues a veces te sube algún gameplay, a veces te hace un vídeo de cómo completarlo en modo S, otras veces simplemente pues habla de cosas o noticias, hace como un poco de todo. Pues el colega Ray, este nos ha subido un vídeo hace un par de días, ¿vale? Reventándonos el juego en spoilers, ¿vale? Y de eso él no dice nada. Porque a mí se me ha acusado en los comentarios de los vídeos de que si estoy spoileando el juego, que si me voy a cargar la industria, que yo me voy a cargar la industria cuando compro mi juego legalmente, mis 60 euros los he pagado el día de salida. ¿Qué estaré diciendo? Y tengo ahí mi factura, además. Que además se la he mandado a Capcom en... Digo, mira, la factura del juego, comprado legalmente, no es un juego pirata. Algunos me han denunciado el juego como si hubiera sido contenido pirata, pero qué pirata ni qué hostias. ¿Estamos locos o qué? Qué pirata. Si tengo el juego aquí, además puse una foto en la comunidad con la caja del juego y todo. O sea, absurdo, ¿eh? Absurdo por lo que no lo veáis. Bueno. El tal Ray Snakeers este ha subido un vídeo spoileando medio juego. Y le han caído palos para alicatar de un cuarto de baño, ¿vale? Luego ha tenido que pedir perdón, claro. Porque él viene aquí en plan de... No sé si se ha creído que es el embajador de Capcom, ¿vale? No lo sé si se ha creído que es tal persona. El caso es que parece ser que también está abardido. Y que él ha ido a toda su audiencia, que tiene más de medio de un millón de suscriptores, diciéndoles que se pongan como locos a denunciarlos. Y muchos de los que han venido a soltarme insultos y gilipolleces son suscriptores suyos. Porque además lo sé. Es que la mitad de ellos no tienen cerebro y se ve dónde están suscritos. Y aparece el canal de Ray como uno de sus suscripciones. Si es que con nada te lo mire, sale. O sea, entonces, ¿qué ha pasado? Que parece ser que al amigo... El amigo, pues este, el Ray, pues está escocido. Él era uno de los muchos escocidos, ¿vale? Pero él lo que tendría que hacer es mirar a sí mismo, ¿vale? Lo que hizo hace dos días con el vídeo de ese análisis. Os vais a su canal y lo veis, que está reventado de spoilers ese vídeo. ¿Vale? Que luego tuvo que pedir perdón. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ha pasado. Yo me he dejado llevar por mi distribuidor. Me ha dicho, sí, se ha adelantado la fecha del juego. Al igual que os digo que yo mañana tengo Final Fantasy VII Remake. ¿Vale? Que supuestamente sale el día 10. Yo lo tengo mañana aquí. Pondré una foto en la comunidad. Digo, mira lo que tengo. Mira. No lo voy a subir todavía. Porque quiero terminar primero en Resident Evil 3. Vamos a ir por partes, ¿vale? No porque le tenga miedo a estos golfos, ni mucho menos. De todas formas, en el caso de Square, por ejemplo. Sí, Ana. Ellos han publicado una nota, ¿vale? Que adelantaba en el juego, ¿vale? Y la distribuidora me lo ha dicho. Dice, mira. Se han adelantado el juego. Se ha adelantado el Persona 5 Royal. Se ha adelantado el Nioh 2. Todo por el tema de la pandemia. Lo sabemos todos cómo está la cosa. Que ahora mismo no se puede planificar un lanzamiento. Porque el transporte, pueden pasar mil cosas y puede no llegar. Entonces, todos han adelantado el lanzamiento. Si todos adelantan el lanzamiento, la fecha oficial no se respeta ni para unas cosas ni para otras, ¿vale? O sea, lo que no es normal es que el juego lo tenga gente 10 días. Vamos a suponer. Que en mi caso han sido 3, pero bueno. En Francia, por ejemplo, fueron 10 días. Había gente subiendo ambos sin la edición coleccionista. Y en Play, el juego de arriba abajo. Algunos los han tirado, otros no. ¿Vale? Entonces, ya sabéis, la doble vara que hay aquí de medir en YouTube. Si esto que he hecho yo lo hace el amigo Ray, seguro que al amigo Ray no le pasa absolutamente nada. Si lo hacen el Dark Player y los otros, seguramente tampoco les hubiera pasado nada. Yo sé que Ray tiene el juego, ¿vale? Porque, como ya he dicho, tenemos un elemento común, Ray y yo. En el tema de los videojuegos. Yo sé que él tiene el juego, ¿vale? Y se le ha pasado, sí. Como me lo he podido pasar yo, ¿vale? Pero lo que no hago luego o nunca es lanzar un video diciendo... ¿Cómo era? Análisis. Análisis no. Análisis que ha reventado el juego. Análisis que ha reventado el juego, campeón. ¿Vale? Eso sí que es spoilear un juego. Porque tú subes un video a tu canal diciendo que es un análisis que siempre se ha sabido que los análisis no spoilean. Así lo hacen los medios. Si él se considera que es un medio medio del sector, pues no tenía que haber spoileado el juego como lo ha hecho. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a actuar en el canal? ¿Vale? No, no, José Cáceres. No, no. A ver, lo que no quiero es que vayáis ahora al canal del Ray, del Kratos y del otro a tirarles mierdas. No, no. No hagáis eso. No hagáis eso. Porque al final acabamos convertidos en lo mismo que ser. ¿Vale? Y yo no quiero guerras contra ellos. Tengo la de perder. Son muchísimos más. Esto es como la película de 300. Nosotros somos 300 y ellos son un ejército. Vamos a perder. ¿Vale? No quiero guerras. No quiero guerras. Aparte que yo no soy así. No soy así. Yo si Ray hubiera subido el gameplay completo del juego hace una semana, me hubiera callado. Ya está. A mí el otro día, el vídeo que lo vi del análisis que hizo, me sentó un poco mal porque spoileo algo y no había jugado. Pero yo no le he dejado ningún mensaje negativo, ni le he hecho ninguna crítica, ningún insulto, ni nada. En cambio, otros si le han hecho le han dado palo. Pasad por el vídeo. No tenéis más que verlo. Pasad por el vídeo. Vais a flipar. Entonces, no quiero que vayáis ahora, chicos. No. Vosotros en este canal hay gente muy maja, muy correcta y muy educada. No somos como ellos. ¿Vale? Ya está. A mí me da igual que me tiren el vídeo. Me da igual. Es que me da igual. Yo no vivo de estos. ¿Vale? El Ray y esta gente están aquí todos los días, 8 horas, que siguen editando, que siguen grabando, que siguen preparando vídeos. Yo no vivo de esto. Esto para mí es un hobby. Y yo me juego el juego tan tranquilamente al estilo clásico, sin cámara, sin tontería. Comentándolo simplemente de forma tranquila. Pues, ¿cómo hay que jugar un Resident personalmente? Hay que jugarlo de forma tranquila. ¿Vale? No hay rápido corriendo a ver en cuánto tiempo me lo paso. No, no. Resident hay que explorar, hay que economizar balas. Además, si derribas a uno e intentas hacer el cuchillo para robarte alguna bala, porque es un survival roll. Porque es un tipo de juego de ese, tío. ¿Vale? Gracias, David. Veo que estáis ahí dando caña en el chat porque está entrando toxicidad a tope. Bueno, no os preocupéis. Una vez que pase esto, volverán a sus canales y ya no se les verá por aquí. Espero. ¿Vale? Porque luego yo voy a hacer una remesa de expulsiones que va a ser estupendo. Sí, Vero. Está aquí Vero de la radio de Sinra en los comentarios, en el chat. La veo. Lo que voy a hacer es lo siguiente, chicos. Nosotros estamos hoy a día uno, ¿vale? Uno del cuatro, dos mil veinte, aquí veis. Bueno, pues el día tres, para que no vengan a tocarme malos cojones, aunque será más bien el día dos a doce de la noche, ¿vale? Voy a publicar los cuatro o cinco primeros vídeos del tirón, ¿vale? Los dos que me han tirado, resubidos, ¿vale? Si de aquí a entonces, Cascón no me devuelve la visibilidad de los dos primeros vídeos. Cambiaré alguna cosita para que no cante en el gestor, ¿vale? Y ya no me lo van a poder reclamar de ninguna manera. Y luego le voy a meter otros dos. Y a partir de ahí voy a empezar a subir, pero a destajo. Uno cada cuatro, cada cinco horas, para el que se lo quiera ver, se lo vea en mi canal. Y ya está. Y, de verdad, no vayáis allí a insultar al Ray, al otro, al Kratos y a Rita la Cantadora. No vayáis, no vayáis. Como si de verdad veis a vuestros ojos que lo que han hecho está mal, pues simplemente es, no vayáis a su canal a ver los vídeos. Si a esta gente, que son todos unos peseteros de YouTube, son unos peseteros, ¿sabes? Entonces, como se les jode, es atizándoles en el monedero, en el bolsillo. Cuando el Ray suba su serie, que la va a subir, porque lo hizo en el 2, lo va a hacer en el 3, y vea que en vez de las, no sé, 200.000 o 300.000 o 400.000 visitas que tiene, tiene 20 o 30.000, pues ya sabré por lo que es, ¿vale? Porque yo estoy seguro que esa gente, que se ha visto los dos primeros vídeos, que me han agradecido muchísimo, muchísimo, ¿eh? Una cantidad de comentarios de agradecimiento, no tenéis más que ver, bueno, ahora ya no podéis porque me han eliminado los vídeos, pero tela, ¿eh? Tela, tela. Bueno, ahora voy a dedicar unos minutos a contestar preguntillas y demás que tengáis, ¿vale? Yo ya he contado todo lo que tenía, ¿vale? A mí el distribuidor me dijo que la fecha se había adelantado, que el juego salía oficialmente, que se había adelantado, y yo me he dejado guiar por él, y punto, ya está. Y es lo que veo. Y de hecho, mañana voy a tener Final Fantasy VII aquí en casa, o sea, que es que lo vais a ver, que lo voy a tener aquí. No lo voy a subir, porque tenemos en medio, en marcha, la serie de Resident Evil 3, pero en cuanto lo termine de grabar Resident Evil 3, a saco que voy con el Final Fantasy VII, ya está. Y punto. Que le puedo quitar unas cuantas visitas hasta llenas de YouTube, porque solo que son unas llenas, cojonudo. A mí me da igual, que mis vídeos tienen 100 visitas, si es que me da igual. Si es que, mira, si os vais a ver mis vídeos, ¿sabes? Esta serie es tal, pero, mira, el Baldur Gate, 185, 160, 200, y me da igual, y se sigue subiendo la serie, y no la corto, no soy tan pesetero como ellos, que cuando ven que un vídeo no tiene visitas, cogen y hacen run, y cortan la serie, y dejan a la gente los 100 o 200 que estén ahí, tirados, en la calle. Oye, tirados, ¿qué es lo que hacen? Que me lo han dicho muchos, coño, en comentarios, ¿sabes? A ver, ahora, ya digo, vamos a hacer una ronda de preguntas, voy a ir respondiendo lo que me vayáis poniendo por el chat. A ver, vamos, por ejemplo, con The Canary Visions. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes con este Resident Evil 3 Remake? Bueno, yo voy, llevo grabados 5 capítulos, llevaré de tiempo de juego, pues, casi 5 horas, ¿vale? Hay que tener una cosa en cuenta, chicos, en el tiempo de juego que aparece en el menú de pausa, aparece arriba un contador, ¿vale? Ese contador no es real, porque el tiempo que tú pasas leyendo documentos, entrando en el menú y tal, no te lo cuenta, ¿vale? Entonces, pero es hora que tú estás dedicando al juego, ¿vale? Yo llevo 5 horas y llevaré la mitad del juego, no lo sé. Es que realmente no lo sé, porque lo estoy jugando por primera vez, ¿vale? Sí sé que, y esto no es ningún spoiler, porque se sabe, que es una de las localizaciones del juego, que voy por el hospital. Acabo de llegar al hospital, ¿vale? Y llevo 5 horas de juego. A partir de ahí, pues, calcular, más o menos, ¿vale? A ver, más cosas. ¿Has hablado con Cascón de esto? ¿Te han apoyado? O que se comentó de ello, si se puede saber. A ver, nos pregunta el amigo Alexander Casta. Sí, les he enviado un correo, les he explicado toda la historia, ¿vale? Y les he mandado incluso el recibo de compra de mi juego, que es legal, ¿vale? Entonces, estoy esperando que me respondan. Si no me respondieran, porque a lo mejor mi mail se pierde por ahí o lo que sea, ¿vale? Pues simplemente cojo y resubo los dos primeros. Para aquellos que todavía no los hayáis visto, o para los que queréis volver a darme la visita de apoyo, os lo voy a agradecer muchísimo, ¿vale? Y, por supuesto, la serie va a estar subida en el canal, eso tenerlo claro, ¿vale? A pesar de que a veces me gane muchos enemigos con esto. A mí me da igual, yo no voy a hacer ninguna guerra, ¿vale? Gente que venga a mi canal a insultarse, la bloquee y fuera, ya está. Y no contestarles. De hecho, voy a pedir de aquí a David Maya, a Job Botanic, a Patricia, a Fernando Antonio y a Patri, mi novia, que la he puesto como moderadora también, que no tengan contemplaciones con los trolls que vengan aquí al canal. Bloquear, bloquear y bloquear. Punto, ¿vale? Y ya está. Y gente que venga insultando y faltando al respeto de primera no va a tener una segunda oportunidad. Bloqueo. Si es que a mí me da igual quedarme con 100 suscriptores que con 200, me da igual. Porque a mí, yo lo que valoro de YouTube es los ratos que me he hecho aquí. Pues, por ejemplo, ahora el tema de los directos, que estamos con ellos empezando y tal. Que se crea un buen ambiente en el chat, que te cagas. Pues eso es lo que yo quiero, ¿vale? Yo no quiero guerras con otros youtubers más grandes porque tengo las de perder, coño. Si es que, si nosotros somos 20.000 y ellos son 700.000, ¿qué cojones les vamos a hacer? Pues nada. Es como la película de 300. Somos muy pocos contra ellos. Nos van a ganar por mayoría. A ver, si es que es así. A ver. Dice, mi pregunta es, si entro al vídeo y no lo veo todo, ¿te cuenta como visita? Creo que sí, pero hay que ver, me parece que es como un 25%. ¿Vale? Como un 25% más o menos del vídeo. ¿Vale? Va a estar súper rápido. Y eso que lo he puesto en modo lento, ¿eh? A ver. Claro que sí, Oscar. Yo lo voy a ver las veces que sea necesario. Me dice Tania. ¿Ves? Gente como Tania es el ejemplo de losana que es mi comunidad. Que somos pocos, pero es que da gusto. De verdad. Nemesis es tan pesado como el original. A ver. Los que hayáis visto los dos primeros capítulos, sabéis que el juego, bueno, pues empieza fuerte y luego en el segundo capítulo parece que se relajó la cosa, ¿no? Pues sí, os puedo decir que es muy, muy pesado. Muy pesado, ¿eh? Muy, muy pesado. Por cierto, bueno, ya se desmintió. No hay ningún spoiler porque ya se había admitido esto de que era mentira que Nemesis entraba a la sala de guardado a atacarte. Eso es mentira. No entraba a la sala de guardado, ¿vale? Ya os lo digo. ¿Vale? Más preguntas. ¿Cuál te gusta más, Resident Evil 2 o Resident Evil 3? A ver. Por cierto, ahora que me ha hecho esta pregunta el amigo Aresixyoutube, le voy a añadir otra cosa. También han llamado al... ¿Cómo era? El término que habían utilizado para el Resident Evil 3. Que lo habían uncharterizado. Uncharterizado refiriendo a la sala de uncharter. ¿Vale? Si es verdad que tiene alguna escena de lo que he visto yo, ¿vale? Con explosiones y tal, pero... De uncharter, nada de nada. Yo no sé. De verdad que es que yo flipo con la gente, tío. Yo flipo muchísimo. A ver. Que no es un sonido al horror puro puro como puede ser, por ejemplo, el 2 Remake. Cierto. Está más enfocado a la acción. Pero no es Resident Evil 6. ¿Vale? Porque es que ya están diciendo que si es Resident Evil 6. No es Resident Evil 6. Es mentira. Es un Resident Evil 2 Remake. Un poco más lineal. ¿Vale? Y por supuesto que hay momentos que te dan más munición. Pero también hay momentos que tienes que usarla. O sea, está tan... Ahora os digo que como se os vaya un poco la mano con el gatillo os quedáis sin munición, ¿eh? Ojo, esto también pasa aquí, ¿eh? No solo en el 2. ¿Cuál es tu Resident Evil favorito? Me dice el amigo Brian Condori. Pues me gusta mucho el Remake del 1, el Remake del 2. Y, bueno, a mí me gusta también la variante acción, ¿eh? Resident Evil 4 me gustó mucho, ¿vale? De hecho, quería hacer algunos directos cuando pase esto en el verano por ahí. Hacer algún directo del Resident Evil 4. Sí. Podría venir bien. Sí, lo voy a resubir, ¿vale? Ya digo, el jueves a las 12 de la noche. Ya es viernes, ya es día 3. Con lo cual, automáticamente la versión digital se desbloquea. O sea, que ahí ya no me pueden reclamar de ninguna de las maneras. Voy a subir los dos capítulos que ya estaban subidos. O sea, resubidos. Contarán sin visitas, lógicamente, sin comentarios. Os agradezco mucho si os volvéis a pasar y me dais la visita. Para que el vídeo se posicione bien y el like y ya está. ¿Vale? Y luego, por supuesto, para todos aquellos que se han quedado con ganas de más. Pues les voy a subir dos o tres capítulos adicionales. Todo eso, la noche del jueves al viernes. Y a partir del viernes por la tarde, pues iré subiendo uno, dos o tres diarios. No sé cuántos capítulos saldrán. Yo calculo que, pues si Resident Evil 2 Remake se nos fue a 12 capítulos, me parece, la primera ronda. Pues por ahí, entre 10 y 12 capítulos será la serie entera. Más o menos. A ver... Dice, ¿qué te parece al doblaje del castellano en el remake? Nos dice el amigo Canary Visions. ¿Qué te parece el doblaje al castellano de este remake? Recordando que el original es en inglés, con sus títulos en español. A ver, el doblaje, yo le agradezco que tenga un doblaje en castellano. Las voces son de actores de doblajes de series. Pero, hay que ser sinceros, en esta entrega está un poco por debajo de la media. Por ejemplo, el doblaje de Resident Evil 2. O sobre todo, el de The Last of Us, que me parece un doblaje magistral. Están muy por encima, ¿vale? Hay algunas voces que no terminan de cuadrar porque dicen que, por ejemplo, Nicolai o Mikhail, que son los soldados de Umbrella, deberían tener un tono más extranjero. Y no lo tienen, ¿vale? Y en el caso de Jill, su voz todavía no termina de cuadrarla, pero creo que si le hubieran dejado la misma voz que tenía Jill en, por ejemplo, Revelations, pues yo creo que le hubiera quedado bastante mejor, ¿vale? Que es de una actriz de doblaje también, que está mucho más consolidada. Más cosas por aquí. Dice, aparte de Final Fantasy 7, ¿qué más se viene al canal? Saludos a México. Pues The Last of Us 2, cuando salga, que saldrá el macho, ¿vale? Espero no tener en The Last of Us 2 el mismo follón que he tenido aquí. Ya me cubriré las espaldas, no os preocupéis, ¿eh? Contactaré con Sony antes para que me digan ellos cuándo puedo subir el vídeo sin tener problemas, ¿vale? De hecho, hace poco me escribió Sony... Bueno, ya os hablaré de eso más adelante. Más cosas. En la noche, dice el amigo Nicolás, en la noche del jueves al viernes volveremos a ver todos los vídeos y los links para que se posicione bien. Pues muchas gracias, Nicolás. Así es como vais a responder de forma correcta, ¿vale? A toda la toxicidad que han mandado a sus canales. Así es como vais a responder bien. Ricky Concepción, ¿cómo conseguiste el juego antes de tiempo? Comprándonos a la tienda, Ricky. De hecho, Game ya está enviando las copias y ya conozco yo gente que Game les ha mandado el juego. Yo no lo he comprado en Game, pero en otra tienda. Pero incluso Extra Life también me han dicho que ha mandado ya los juegos. Incluso el Final Fantasy VII también, ¿vale? O sea que no lo he robado, lo he comprado en una tienda legal. Punto. ¿Con el Final Fantasy VII Remake tendrá problemas para subirlo? Yo creo que no, porque ellos mismos han hecho hasta una nota de prensa que adelantaba en el contenido, ¿vale? Voy a escribir a Square Igualmente o a Cochmedia, que son los que distribuyen, a ver qué me dicen. ¿Cuándo puedo subirlo? ¿Vale? Y en cuanto me digan ellos, si terminemos Resident Evil 3, nos liamos, ¿vale? Sí, pero dice Nanotequín, cúbrete las espaldas con The Last of Us 2, porque ya sabes lo que puede pasar. Sí, a ver, ya te digo, voy a contactar con Sony antes. Esta vez no me va a pasar, ¿eh? De una ya he aprendido, ¿vale? Dice Aldo Ulises Hernández, realmente sí me gusta Resident Evil 3 Remake, pero también, aunque Ray o Youtubers, si me gusta tanto, tampoco nos podemos criticar. Además el juego no sale el 2, va a salir el 3 de abril. El juego ya está llegando por múltiples compañías y tiendas hoy mismo, amigo, por lo menos en España, ¿eh? Digo, Aldo Ulises. No sé si, porque en España la situación que hay con el tema del coronavirus, que sabéis que es uno de los países que más infectados tiene, sea distinto a otros países, pero por ejemplo en Francia lleva una semana el juego por ahí dando vueltas. Incluso ediciones coleccionistas, o sea que... ¿Hay algo que no te gusta del Remake? Bueno, pues aparte de las voces, que no es que tampoco no me gusten, sino que las veo algo flojas, por ejemplo con respecto al doblaje del Resident Evil 2, pues que se hayan olvidado algunas localizaciones, pero no voy a decir nada más porque no quiero spoilear nada, ¿vale? Sí, voy a continuar con la serie de Baldur en cuanto tengamos un hueco con Resident Evil y Final Fantasy, ¿vale? Porque, bueno, tienen muy poquitas visitas y lógicamente hay que darle preferencia a los vídeos que tienen más tirón, ¿sabes? Dice el amigo Omar Alejandro, sé que en algunos países de Europa se consigue antes el juego, acá en Latinoamérica no llegó todavía, por lo menos en Argentina. Claro, pero es que en Latinoamérica hay serios problemas de distribución, ¿sabes? Ya no en este caso en concreto con el tema del coronavirus, sino en otros casos. Hay veces que los juegos salen después, o por el precio que tienen, son muy caros y muchos no pueden acceder a ellos, ¿vale? El amigo Shinigami87 me dice, a ver, si es que se me pierden los comentarios, ¿crees que volverá a resurgir la saga Silent Hill? Sí, sí, y por ahí hay rumores de que Kojima, Sony y Konami hay una especie de triple alianza para hacer resurgir la saga, bueno, veremos, a ver, yo creo que sí, ¿eh? ¿Cuál prefieres, el Resident Evil 3 original o el remake? Bueno, a ver, el remake tiene unos valores de producción que el original no tiene, todo se ha dicho, ¿vale? Es que está muy bien, ¿eh? O sea, yo, a mí me parece fatal que se le haya tirado tanta mierda. El juego es un juego como poco notable alto, como poco, ¿vale? Como poco. Diría que sobresaliente. ¿Qué pasa? Que Resident Evil 2 Remake es un sobresaliente alto, ¿vale? Entonces, claro, las comparaciones son idiosas. Que está un poco por debajo de Resident Evil 2, siendo sinceros, sí. Pero es un mal juego, ni mucho menos, es un juegazo. A mí me está encantando, ¿eh? Resident Evil 3, ¿eh? O sea, me está encantando. Y cuando un juego termina de grabar un capítulo, por ejemplo, y ya te están entrando ganas de jugar otro, es porque el juego es muy bueno, ¿vale? Eh... Ares y X, ¿con qué personaje de Resident Evil 3 te identifican más? Bueno, pues me identificaría más con Leon y con Jill Valentine, ¿vale? No tengo nada en contra de los hermanos Redfield, ni mucho menos, ¿vale? Pero me identificaría más con ellos. ¿Qué dijo el agente de Capcom? Estoy esperando respuesta, ¿vale? ¿Subirá directo de Resident Evil Resistance? No, porque lo he probado y, sinceramente, ese dinero que se han gastado en Resident Evil Resistance, pues ya lo han hecho en modo mercenario, como Dios manda. Un rollo como el de Resident Evil 5 o Resident Evil 6, cooperativo, con pantalla partida, online, y te echas ahí unas risas que te cagas. Yo, a mí el Resistance este no me ha gustado nada, lo poco que he probado, ¿eh? También es verdad que lo he probado poco. ¿Harás un directo después de subir toda la serie de Resident Evil 3? ¿Que si haré un directo de qué, Álvaro Mora? Es que no te entiendo. ¿El viernes a qué hora suben los vídeos? Yo soy colombiano y, pues, no sé a qué hora suben los vídeos en España. Bueno, pues, a las 24 horas del jueves por la noche, es decir, que ya es viernes, estarán los vídeos publicados, porque los voy a subir antes y los voy a programar para que salten a esa hora, ¿vale? Entonces, pues, simplemente, pues, si en Colombia hay 6 horas de diferencia, me parece que no, pues, será a las 6 de la tarde de Colombia el jueves. A ver, ¿qué más por aquí? Joder, hay tantos. Christian Vergara, ¿primera donación? Ah, pues, sí, es verdad. Ha habido una donación que me habéis hecho aquí. Pues, muchísimas gracias. Una donación de 5, del amigo Deco Flow. Dice, esto pasa desde siempre. Al grande le jode que crezca más el pequeño por miedo. Saludos desde Perú, Oscar. Yo y el amigo Lucas te apoyamos. Muchas gracias, amigo Deco. Muchas gracias. ¿Veis? Por esto, por esto es que yo me siento muy orgulloso del canal. Por la gente que estáis ahí. ¿Vale? Dice, entonces, el viernes vas a subir los vídeos en la fecha oficial del lanzamiento. Bueno, lo de la fecha oficial ya es que está ya... Bueno, vamos a dejarlo entre comillas, ¿eh? En la fecha, lo de fecha oficial, pero entre comillas. Vale. Dice el amigo André Romero. A mí, sinceramente, la caracterización de Jill físicamente no me gusta. Pienso que era mucho mejor e icónico el vestuario del juego en PS1. En este remake es muy común algo que se ve en otros juegos. Pues sí, la verdad. Sí, tenían que haber sacado el modo mercenario. ¿Usted acuerde contigo, Nicolás? ¿Un modo mercenario lo hubiera sentado? Genial, además. Además, con todos los escenarios urbanos que tiene este juego... Está muy bien, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Por cierto, el... Es que no sé, que por ahí he oído por ahí que no se volvía a pisar la comisaría. O sea, no hagáis caso a los rumores que corren por ahí. Esperad a verlo, de verdad. Porque es que yo no quiero deciros nada. Pero han corrido una cantidad de trolas y de mentiras de este juego que yo me quedé alucinado. Lo de Resident Evil... Lo de Nemesis que entra a la sala de guardado a atacarte. Eso es mentira. Se la han inventado directamente. Joder. Dice el amigo DenBlack89. Estoy suscrito a los canales que te afectaron. Vale, imagino... Bueno, pues... Esos que hemos mencionado. Y YouTube me recomendó tu canal por los vídeos de Resident Evil 3. Y no lo niego. Solo son dos capítulos. Pero lo disfruté como un enano. Ganaste un suscriptor. Pues muchas gracias, amigo DenBlack89. Aquí el amigo Shinigami nos manda su apoyo también. Muchas gracias. Ojalá se me dedique de Last of Us 2, dice el amigo Cristian. Más tarde Last of Us 2 en el canal, eh. Ya lo digo. Me dice el amigo Matías. ¿Seguirá subiendo un juego de Subiador de PS2? Porque tengo dos títulos para sugerir. Las sugerencias las podéis hacer en cualquier comentario de cualquier vídeo. ¿Vale? Yo siempre os leo. Hay veces que se me acumulan tantos mensajes que no me da tiempo a contestaros. Aunque, bueno, me están echando una mano para responderos. ¿Vale? Pero sí, por supuesto que seguiré subiendo Subiador de Rol. Porque es uno de los géneros que más me gustan. Junto con el juego... El género de aventuras. ¿Vale? A ver, a ver, a ver... ¿Crees que sacarán el modo mercenario como DLC? Dice Luis Mario González. Pues es posible. Es posible. Dependerá de las ventas. Si vende Subiador, yo creo que ni se me lo estarán. Si no vende lo que debería vender el juego. Que yo creo que va a vender bien. ¿Vale? Pues... Pues puede ser. No lo sé. Es que eso ya son cosas de Capcom. Yo ahí no me meto. ¿Vale? ¿Que si he completado al 100% algún juego? Muchísimos. Muchísimos. Lo que pasa es que muchas veces en la serie... Yo lo que hago es simplemente subir el recorrido principal. Hay veces que sí... Me da por... No sé, me parece... En la serie de Ape Escape 2, por ejemplo... Si lo completamos al 100%. Y está subido. En Nevery Badis Tennis, en PSP, también lo completamos al 100%. ¿Sabes? Sí, depende del juego. Muchas gracias, Luke, por tu labor. Veo que eres un moverador como Dios manda. Sí, señor. Prohibido spam. Dar para el dato personal. Decir para las rotas. Insultar tanto a Oscar como a otros. Correcto. ¿Vale? ¿Hay finales alternativos? No lo sé porque no lo he completado todavía. Ahora, después de que termine el directo, vamos a seguir dándole otro poquito. ¿Vale? Mañana por la noche, efectivamente, a partir de las 12, saltarán todos. ¿Vale? Leti Almaraz nos dice... Sigue adelante, Oliva. Va muy bien. Será grande. Solo recuerda el comentario. Ya que sea famoso, no hagas que los ardidos que se olviden de su comunidad. Pues es que luego es eso, macho. Que ellos, que son los primeros que tienen que cuidar a su comunidad, los ningunean. Así de claro. Y son un montón de ejemplos. ¿Vale? Claro, es que dice el amigo Klinga Computer. Lo que no entiendo, si tú compraste el juego, te lo eliminen por derecho de autor. Esto es muy sencillo. Hay que ver cómo han sido las denuncias que ha tenido el vídeo. ¿Vale? Por eso he pedido a Cascón, en el mail que les he escrito, que me expliquen qué es ese derecho de autor. Y etc. ¿Vale? Como estoy esperando que me contesten, todavía... Claro que tengo el juego en versión física. Pero es que estos serán tan cabrones que los mismos se han inventado que los tengo pirata. Y que estoy subiendo un juego pirata. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo. A ver, dice el amigo Brandon Yagir Pérez Sánchez. La verdad, busqué en YouTube vídeos de la campaña de Resident Evil 3 Remake que hablaban de que la campaña era muy corta y que la apariencia de Jill Valentine no le gustó. A ver, la apariencia de Jill Valentine se sabe de hace mucho. ¿Vale? O sea que ahora que no vengan la gente llorando. De hecho, también pasó en Resident Evil 2 Remake. Cuando se vio a Claire y a Leon... Bueno, Leon es más parecido. Claire es algo más distinto. Pues no gustaba. No gustaba. Luego parece que se olvidó. Eso. Y aquí igual. Sí, la cosa está en tirar mierda. De eso se trata, en tirar mierda. ¿Vale? A mí la campaña me está encantando. Tiene un ritmo súper entretenida. ¿Vale? Y... Y los enemigos... A mí me da la sensación que los zombies duran más que en Resident Evil 2 Remake. Me da esa sensación. No lo sé. Claro, es que hay mucha gente, efectivamente... A ver, se me ha ido el comentario. Es que esto no deja de correr a tu pastilla. Yo juego de forma normal. Un tío normal. Sin exagerar. Sin hacer el gilipollas. Sin hacerme el asustado. Ni cosas de esas. Y de esos hay muchos en YouTube que vienen de hacer el... Pamplina, por decir algo. Vale. A ver. Vamos a ver. ¿Qué más por aquí? Hoy te estás hinchando. Dice el amigo Frankie Gaines. Hoy te estás hinchando. Mira, créeme que... Si hay algo que puedo estar yo agradecido es el amigo Luke. Que me pone el chat de firme, ¿eh? Saca la espada de Excalibut, ya sabéis. Y invoca el poder de Atena con su espada y empieza a cortar cabezas de tóxicos. Que cada vez, pues... A ver, el canal está subiendo. El canal está aumentando en suscriptores. Pues es normal que algunos sean tóxicos. ¿Sabes? Es como un imán. El imán atrae. Atrae. Y te puede atraer buenos suscriptores, como muchos de vosotros sois. O algún tóxico, algún troll. Pues, claro. Pero para eso luego está... Pues se pasa la escoba y se quita. Pues como... Como cuando haces... ¿Cómo diría yo? Cuando cosechas el campo, sabes que el trigo separa la paja del trigo, ¿no? Pues igual. Pues separar la paja del trigo y quedarse con el trigo. Claro, eso es, amigo, fresh, guay. Efectivamente, que si sube Vegetta a la serie, todo el mundo calladito. Y aquí no dice nada. ¿Por qué? Porque como vayan a tocarle los cojones a Vegetta, coge el Vegetta al Ray, al otro y al otro y los pone mirando para Roma. De culo y para Roma. Pero claro, el problema es que no ha sido Vegetta, ha sido Oscar. Que solo son 20.000 suscriptores y es un pobrecito que tiene el canal como... Pues como hobby. Pues venga, vamos a machacar a este cabrón. Eso es lo que han hecho, ¿sabes? Es meterse con el débil, con el que pueden, con el que pueden y no con el otro. Mira, yo estoy seguro, estoy seguro que al Richard este del que tanto habláis, ese chaval es un chaval tranquilo. Ese no se mete con nadie. Yo estoy seguro que ese, no sé si lo ha dejado o no, si ve mi vídeo, seguramente que pasa. Porque él sabe que tiene su audiencia y su audiencia es la que le ve los vídeos. Es que es muy distinto, muy distinto, ¿eh? ¿Sabes? El Richard es un tío mucho más tranquilo y no se hubiera metido en estos jaleos, seguro, ¿eh? A ver, ¿qué ha pasado por aquí? A ver, mensajes... Va lento el internet, dice... A ver, sé que te vuelve loco con los comentarios. Japa, a lo simple y no complicado. Otro recurrente al canal. ¿Pero qué ganan ellos con eso? Se me ha ido el comentario, espérate un momento. Dice... ¿Pero qué ganan ellos con eso? Como ave fénix de Iki, el más fuerte de los caballeros de Zedeku y más fuerte que Saitama. Quieto, quieto. A ver, lo que ganan ellos, pues que cuando ellos suban en el juego, pues tengan más visitas. Y aquí, aquí la cosa está, es el tema de las visitas. Es el tema de las visitas, es lo que es. Lo que ha jodido. Que mi canal ya tenga el primer capítulo, 50.000 visitas, y que de esos 50.000, a lo mejor ellos han perdido 5 o 10.000, ¿sabes? Porque ya se lo han visto antes en mi canal. Así de claro. Pues que te lo expliquen más muñoz, que te lo expliquen ellos, porque vamos... Es que seguramente que ellos sean tan cobardes que no lo hayan denunciado ellos. Que han mandado a otros, a terceros, sus seguidores. Vale. Némesis da mucho miedo. Pues... Acojona, acojona. En el capítulo 3 o 4 me las hace pasar muy putas. Ya os lo digo, ¿eh? Muy putas. Dura muchísimo. Es súper resistente, ¿eh? Muy, muy putas me las hace pasar. A ver qué más por aquí. Frankie Game 24. Mira lo que dice. Cristian, muy fuerte. Para decir que me he enamorado, aunque no la conozca, a Tania Lima. ¿Pero qué me dices, Frankie Game? Te has enamorado de Tania. Tania es majísima, ¿eh? La tengo además que añadirla como amiga en el Facebook. Y vamos comentando cositas. Es una persona estupendísima, ¿eh? A ver, ¿qué más por aquí? Acabo de buscar y hay un montón de gente subiendo al Waltrip. Pues sí, efectivamente. Pero bueno, es que lo va a hacer. Yo me voy a esperar hasta mañana porque no quiero que me metan otros strides seguido. Cuando ya pasen tres meses que me limpio, me depuro, pues ya volveremos a hacer alguna. No os preocupéis, ¿sabes? Sí, efectivamente. Aquí dice el amigo Brandon Yajir Pérez que otro youtuber que solo subió las escenas del juego como película le quitaron el vídeo, ¿sabes? Pues sí, claro que sí. Pues los ardidos. Pero si es que mira, muy sencillo. Vamos a suponer que cualquiera de vosotros tiene un canal de YouTube. Voy a poner, por ejemplo, al amigo José Cáceres que le tengo aquí. Imaginaos que el amigo José Cáceres tiene un canal de YouTube y él sube su gameplay para su canal, para su audiencia. ¿Qué voy yo a meterme en el canal de José Cáceres a decir y que más se ha spoileado? No, no, no. Él no me ha spoileado nada. Yo me he metido donde no me tenía que meter a verlo. Si es que parezco gilipollas. A ver, es que es así. Es que ¿cómo me pueden decir a mí que si me estoy cargando la industria y que si estoy...? Claro, yo es que esos que han dicho que me estoy cargando la industria, yo no sé si se han pensado que yo tenía el juego pirata. Pero es que, vamos, yo no sé ni siquiera si la Play 4 se puede piratear. O sea, hasta ahí hemos llegado. No lo sé ni siquiera. ¿Sabes? Entonces, ¿tú crees que yo tengo el juego pirata? Pero si es que ya lo he enseñado. Joder, es que es alucinante, tío. Es que es alucinante, ¿verdad? Pues Fernando Montesinos, ya llevo un rato hablando, así que si quieres luego te ves el vídeo en directo. Le voy a cortar el trozo del principio, que parece que no me funcionaba el cable del puto micro. No os preocupéis, he puesto uno nuevo. Ya no debería volver a pasar. A ver, Raúl Velasco, Oscar y Geyer por Resident Evil 3. Por suerte puedes ver los dos vídeos, pero ahora estoy viendo tus otros títulos de Evil Within 2 hasta que vuelva Resident Evil 3. Para pasar la cuarentena, saludos. Pues muchas gracias, Raúl, se agradece mucho. A ver, perdona Camilo, que es que como hay tantos mensajes, pues algunos se van. Dice, repito la pregunta, ¿entrará la torre del reloj en este remake? A ver, ¿no he llegado hasta ese punto? Camilo, entonces no te puedo responder. Sí la he visto. Te puedo decir que la he visto, ¿vale? Y la han mencionado en un folleto. Ya está. Pero no sé si se ha entrado, se ha jugado o no. No lo sé, todavía no lo he jugado. Yo realmente llegué, dice el amigo. Animal Beard. No, la amiga, perdón. Yo realmente llegué a este canal por Resident Evil, ya que me agradó como juega, sin exagerar y todo bien. Yo ya vi la cinemática a verla y ya le deseo ver cómo llegan. A ver, a ello de paso me entretiene. Claro, pues si es que esto está para entretener. Aquí no hay... Si es que si... No veis que no gano dinero. Si es que esto es por entrenamiento, por hobby. ¿Sabes? Hola Sayuri, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eeeh... A ver. Nanote King Gamer, que te veo muy peleón. La mejor manera es apoyar a Oscar volviendo a ver los vídeos cuando lo suba. Esa es la manera de darles un zazca. Efectivamente. Ya no ver mis vídeos, sino no ver los suyos. Así es como se... Se le da un zazca a esa gente. Para que vuelvan a meterse en jaleos de... De once varas. A ver... Parece que sí, está más tranquilo, ¿eh? Ya ha pasado a cuatro espadazos el amigo Luke por ahí. Que... Dice el amigo Rui Rivera. Nemesis usa un lanzacohete. Se ha visto en un trailer que... Que... En un trailer oficial de Capcom. Con lo cual, esto no es un spoiler. Que residen... Que Nemesis tiene lanzacohetes. ¿Vale? Y se ha visto también con un lanzallamas. Eeeh... Sí, los golpes de arremol... Efectivamente, Drillian. Qué cachón de ese el amigo Drillian. Me ríe un montón con sus coñas. Los golpes de arremol parece que funcionan, sí. A ver... Luego hay otro tipo de gente que ha venido diciéndome... Que me daba dislike en los vídeos. Pero bueno, esto no... Esto son... Esto los considero casos apartes. Que me daban dislike en los vídeos... Por jugar el juego con voces en castellano y no en inglés. Cierto, cierto, cierto. Pero mirad... ¿Sabéis un troll que me entró una vez... Que me quedé alucinado? Una serie ya que tengo subida en el canal hace muchos años. Que es la de Alonin de Dark 4. Me entró uno... Uno... Y me dijo lo siguiente. Te doy dislike. Me dejó un comentario. Y además... Te he dado dislike al vídeo... Porque has pasado las hojas de los documentos... Sabéis que... Bueno, pues... En el caso de Alonin de Dark... Los documentos son de 20 o 30 páginas. Yo no me puedo tirar leyendo en voz alta... 20 o 30 páginas... Porque me quedo sin garganta. Entonces lo que dije para esa serie es... Pauso el vídeo... ¿Vale? Y lo vais viendo vosotros... Tranquilamente... Voy pasando las hojas... Pausáis... Leéis... Pausáis... Claro, es la única manera. Y me dice uno que es que no le ha dado tiempo... Que no le ha dado tiempo... A leer el documento... ¿Vale? Que lo he cerrado... Y que me da delay... Porque no le ha dado tiempo a leer el documento. Te lo juro por mi santa madre... ¿Eh? Por mi santa madre... Que eso es verdad. Que eso me ha pasado a mí en YouTube. Un tío que me ha dicho eso. Cuando yo... Digo... Además en esa serie lo voy diciendo... Oye... Si queréis leer el documento... Que son muy largos... Pausad el vídeo... Y lo podéis leer tranquilamente. Pues no... En la neurona de ese que entró... Ese día... No le da a la cabeza... Que puede pausar el vídeo para leerlo. No le da. No le da a la neurona para eso. A ver... Mmm... Dice el amigo Juanasonic... ¿Lanzas llamas? Vaya... Nemesis está que arde... Perdón por el mal chiste... Sí... Lo que he visto... Lo que... Lo que... Lo que he experimentado... Jugando... Estas horas a Resident Evil 3... Es que con dos golpes bien dados... Nemesis te mata... Con dos golpes bien dados... Porque con uno te deja casi... Bueno... Con dos o con tres quizá... ¿Vale? Pero los puñetazos esos que pega... Que son salvajes... O sea... Te dejan tiritando... Tiritando macho... Sí... Saúl de Marcelo... 5-5-5... El jueves por la noche... Voy a subir los cuatro o cinco primeros capítulos... ¿Vale? No... Si lo juego en inglés... El doble de visitas tendrá... No... Porque lo que me estaban criticando... Es que las voces estuvieran en español... Porque no les gusta... Muchos eran latinoamericanos... Los que me lo han dicho... Que no les gusta el doblaje de España... Ya... Pero... Amigos suscriptores... Yo... Soy español... ¿Vale? De España... De Madrid... Y me gusta el doblaje de mi... De mi país... Por eso subo los vídeos para mi canal... Yo no le digo a nadie... No voy a nadie a su canal... A decirle... Oye... Tienes que subir el doblaje... De esta manera... Es que hay un montón de gente que le gusta... Eh... Son como doctorados... Yo los llamo los doctorados... Que vienen y te dicen... Cómo tienes que subir el vídeo en tu canal... Sí, sí... Cierto, eh... Te vienen y te dicen... Cómo tienes que subir el vídeo en tu canal... Cierto... ¿Vale? Entonces... A ver más por aquí... Esto va a toda pastilla... No me da tiempo a leerlo... Y eso que lo he puesto... Dice el amigo... Que cachondo... Que por qué no lo subo en Switch... No tengo Switch... Y todavía no está confirmada la versión para Switch... ¿Vale? ¿Hay nuevos escenarios en este Resident Evil 3? Hombre... Realmente se puede decir que casi todos los escenarios son nuevos... Salvo la comisaría... Que... Bueno... Que han hecho un copy-paste del... Del 2... ¿Vale? Porque realmente todos los escenarios han sido rehechos... ¿Eh? ¿Vale? Si te refieres un escenario... Digamos... Único... ¿Vale? Diseñado para esta entrega... Que es el remake... Pues hombre... Eh... Sabéis que el vídeo empieza en el apartamento... El juego empieza en el apartamento de... O sea que... Eso es un escenario nuevo... Por ejemplo... Sí... Sí hay escenarios nuevos... Varios, ¿eh? Además... Pues hombre... Resident Evil 3 se puede jugar en primera persona... José Manuel Dos Santos... Si tienes un... PC... Y le aplicas algún mod... Que haya hecho algún modder... Si no... No puedes jugarlo... Eh... Silent Snake 77... El idioma original es japonés... Sí, cierto... Vale... Cascón es una compañía japonesa... Aunque tengo entendido que el desarrollo del juego... Ha sido hecho... En... Norteamérica... Eh... Ha sido contratado externalmente... Eh... O sea... Si el desarrollo del juego... Ha sido contratado externamente... Sí... Vale... La compañía... Que lo ha pagado... Por así decirlo... Que es propiedad de la IP... Es Cascón... Pero el juego ha sido desarrollado fuera de Japón... Eh... A ver... Más cosas por aquí... Tengo que parar de vez en cuando... A ver un poco de agua... Porque vamos... Exactamente... Es Adam Marcelo 55... Estudios y John... Claro... Este es mi canal... Y... Yo lo hago así... El que quiera bien... Y el que no... Pues también... Jill visita a la comisaría en este remake... Por ahora no lo he visto... Entonces no lo sé... Es posible... No lo sé... No lo sé... No lo he jugado... Vale... Eh... ¿Qué te pareció el Depa de Jill? Algo desordenada, ¿no? Igual me casaré con ella... ¿El Depa? Ah... El departamento... El apartamento será... Sí, lo dije... Creo que lo comenté en el vídeo... Un poco desordenado, sí... Pero bueno... Es que estamos en medio de un virus que te convierte... A la población en zombies... Es normal, ¿no? A mí sí me gustó el diseño de Carlos Sacer... A mí... Hombre... Es totalmente diferente... No tiene nada que ver con el original... El diseño de Carlos... ¿Vale? Pero bueno... Sí... Yo qué sé... Yo creo que lo que es a nivel de persona... ¿Vale? Por lo que he visto yo... Las escenas y eso... El rollo es el mismo que en el original... Hay ahí como un... Rollito entre los dos... ¿Vale? Que... No de historia de amor... Pero de buen rollo entre los dos... ¿Sabes lo que te digo? Y Carlos es muy buena persona... ¿Sabes? No... Se puede luchar... De hecho... Suelta cosas... Cuando le tumbas, ¿eh? Suelta cosas... Lo que pasa es que... Hoy lo hubierais visto en el capítulo 3... Pero... Como me han tumbado los dos vídeos... Pues no voy a subir el tercero... Lógicamente... Porque me van a pegar otra hostia... Y no quiero... Eh... Cuenta cómo conseguiste el juego más temprano... Coño... Pues si ya lo he dicho... Lo he comprado en una tienda... Si es que no tiene ningún misterio... Si es que Game ya lo está vendiendo... Si es que Game ya lo ha mandado... Porque como sabéis que las tiendas Game están cerradas... Las tiendas físicas... Lo está mandando por agencia de transportes... Y como ellos un montón... Creo que Amazon también ha mandado algunos... O sea que... No tiene ningún misterio... Hombre... El amigo Joan Muñoz... Un saludo... Joan... Gil Mamacita Valentina... A mí me parece que está muy mona... Gil en este... En este lado de imagen que hay... Pero vamos... Que si me gusta más la clásica... Pues sí, os lo digo... A mí me gusta más la clásica... Pero no está mal este diseño que tiene... Martín Genis... ¿Qué pasó con los vídeos? Pues llevo una hora comentándolo... O sea que... Si no te importa... Vete luego al vídeo... Lo voy a dejar resubido el directo... ¿Vale? A lo mejor le hago el recorte del principio... Que no se me iría por el tema del cable... Pero vamos... Bien... A ver... ¿Qué más? Por aquí... Había visto tantas personas aquí antes... A ver... Pues que ahora mismo... No sé cuántos estáis ahí... Vamos a ver... Vamos a ver cuántos estáis... A ver... 204... Pues sí... Es un directo con mucha gente... La verdad... Para los números de mi canal... Ten en cuenta que yo he empezado hace poco con los directos... ¿Vale? Entonces... Pues sí... Me parece que hay mucho... Agradeceros a todos... Que os hayáis pasado a charlar ahí un ratillo en directo... Aquí a charlar un poco... Eh... ¿Recomiendas juegos físicos o digitales? Buen debate amigo Brian Fernández... Pues yo... Siempre recomiendo el físico... Muy sencillo... ¿Por qué? Porque tú... Vamos a suponer que eres una persona que... Pones el juego... Te lo acabas y no quieres saber nada más de él... Con el juego digital te lo comes con papas... Con el juego físico puedes revenderlo... Y recuperar parte de la inversión... Con lo cual... Si solo lo vas a jugar una vez... Es mejor el formato físico... ¿Vale? Si te gusta coleccionar... También es mejor el formato físico... Lógicamente... Si te gusta coleccionar... ¿Vale? Porque el tema de los videojuegos... También tiene... Gran parte del hobby de coleccionismo... ¿Vale? Eso... Es así... Yo mismamente lo veo... Que tengo una estentería con un montón de juegos... Me gusta coleccionarlo y tenerlos ahí... Y yo soy de rejugar juegos... ¿Vale? Hay gente que parece que no... Que no lo vuelve a tocar... Yo sí me gusta rejugar juegos... Y soy selectivo con los juegos... No me vale cualquier juego... Tiene que tener unos gustos adaptados a los míos... Eh... Team Gile vs. Tem Nemesis... ¿Cuál prefieres? Pues hombre... Depende de qué miembros son los del Team Gile... Y qué miembros son del Team Nemesis... Sí... La verdad que el juego luce muy bien... ¿Eh? Yo lo he capturado a 30 FPS... Ya lo he explicado... ¿Vale? El juego en PS4 Slim... Yo lo estoy jugando en PS4 Slim... Suele funcionar a una media de entre 40 a 45 FPS... En entornos muy cerrados... Puede subir hasta casi 50... ¿Vale? Pero en el momento que hay enemigos... Caen los frames para abajo... Entonces... Yo lo he capturado a 30 frames... Y... No veis esos... Pedazos de botes... Que hay cuando... Cuando caen los frames... Que queda muy molesto... Esa sensación... ¿Vale? Matías de Olivera... Llevo 4 años suscrito al canal... Y no me canso de ver los vídeos... Porque... A ver... A ver... Un segundito... A ver... Espera un segundito... Y no me canso de ver los vídeos... Porque me gusta tu estilo de juego... Cuando comentas... Sigue así colega... Por cierto... Los títulos de PS2 son... Haunting Ground y Skull 1... Haunting Ground ya está subido... Matías de Olivera... ¿Vale? Y Skull 1... Eh... Junto con el 2... Llegarán... ¿Vale? Porque son sus... Que quiero... Que quiero traer... Entre otras cosas... Porque no me los he jugado... ¿Vale? Por cierto chicos... Voy a hacer una pausita... ¿Vale? Os voy a dejar aquí con un poquito de música de Resident... Voy a por agua... ¿Vale? Que se me está quedando la garganta seca... Voy a dejar un poquito de música... Y vuelvo en unos segunditos... ¿Eh? Voy a dejar un poquito de música... Voy a dejar un poquito... Si fuera un poquito de música... ¡Vale! ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Así que no os preocupéis que podréis verlos Si os quedan pendientes de ver el 1 y el 2 Eh... Pues mira, me estoy tomando Una pésima lima Si, es una pésima Con un toque de lima, vale No es un Red Bull, no soy de Red Bull la verdad Tuve mi época cuando era como joven y tal Que si bebía Red Bull pero No, me han dicho que es bastante Malo por el cuerpo eso Eh... A ver... Al Youtube Slayer360 no le han borrado los videos Me dicen por qué Pues no, no lo sé Vamos a ver por qué no le han borrado los videos a este tío ¿Cómo han dicho que se llama? Slayer360 Slayer360 Vamos a ver Ah, amigo Pues porque tiene 871.000 suscriptores Ja, 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 ja Pues por eso Porque nadie le ha reclamado A ver... Claro, por eso hace 2 horas Mira, hace 13 horas Este ha subido los videos antes que yo Y a él no se los han tirado ¿Vale? Pero fijaros que poquitas visitas tiene Ja, ja, ja Fijaros que poquitas visitas tiene ¿Eh? No le conozco a este chico, eh No sé qué tal es Pero mira A él no se los han tirado ¿Por qué? Pues por esto, chicos Por eso no se los han tirado ¿Vale? Porque... Los que me han estado a mí reclamando los videos No han tenido cojones de reclamarle a este Por eso Ya vais pillando, ¿no? Como va el tema Vais pillando Santicool21 Ray no me ha denunciado los videos Ray ha ido colaborando A que suscriptores de su canal Vengan a denunciarme los videos No es lo mismo, eh No es... O sea, directamente no lo ha hecho Lo ha hecho indirectamente ¿Vale? Pero para mí es igual Que si me lo hubiera denunciado Porque precisamente del tío este Que yo no le consideraba un youtuber tosico Ni nada Vamos, no sé Se habrá creído el embajador de Capcom ¿Vale? Y es que, o sea No me lo ha dicho una persona Me lo han dicho muchas personas ¿Vale? Cuando... A ver Cuando me lo dice una persona No suelo hacer caso Pero ya cuando te llegan muchos mensajes Y demás Que este tío Estaba por Twitter Diciendo A todo el que suba un video de Resident Evil 3 Algo así ha dicho A todo el que suba un video de Resident Evil 3 Hay que denunciar el video Porque se va a cargar la industria Porque... Porque los desarrolladores invierten mucho dinero Unas tonterías, tío De verdad Que es que yo... El primer decepcionado en esto Es yo yo Porque yo al Rai ese Le tenía cierta estima ¿Sabes? Le tenía cierta estima, tío Aunque ha cometido sus cagadas ¿Vale? Mira El Rai... Este chico Antes su canal Era única y exclusivamente De Assassin's Creed ¿Vale? Única y exclusivamente de Assassin's Creed Solo ¿Vale? Cuando vio que el canal empezó a decaer Pues ya dijo Me tengo que meter en otros berenjenales Y ahora va en plan Soy el embajador de casco ¿Vale? Y lo siento Pero no No eres más que yo Ni más que otros O sea Lo que te diferencia a ti De mí De conocimiento de la saga Es que simplemente tú tienes más suscriptores ¿Vale? Ya está ¿Vale? Es eso Nada más Yo también me juego a otro Resident En muchas dificultades Todos los modos mercenarios Y demás De hecho En mi canal Hay un montón de Resident subidos ¿Vale? Cosa que en el canal de Reino Por ejemplo ¿Vale? Entonces Eso es lo que ha pasado Él directamente no ha denunciado O a lo mejor sí Vete a saber Él lo que ha hecho Es ir por las redes sociales Spoileando Animando a todos A que denuncien los vídeos De Resident Evil 3 Que se suban Antes de La supuesta fecha de embargo Pero mira como Del chaval este El deslayer 360 De ese Saca ya la boquita A que de ese No ha dicho nada Ha ido a meterse Con los que Con los que se ha metido Con los que puede Eso es lo que ha hecho Él y los otros Vamos ¿Sabes? A ver Nanote King Gamer Me dice Oscar Quería hacerte una pregunta Por tercera vez ¿Has visto el juego Inmortal Legacy De Jake Fiffer? Y si lo has visto Quería tu opinión No lo conozco Ni siquiera Había oído hablar de él ¿Vale? Ni siquiera ¿Vale? Aquí el amigo Brian Fernández Me dice Ya no me dice nada Porque se me ha ido Están volando los Voy a tener que poner Más tiempo En el chat lento Porque es que vuelan Vuelan los mensajes Vuelan A ver Vos Con menos suscriptores Tenías más visitas Eso te dice Como es la calidad Y la forma que juegas Y comentas el juego ¿Qué es lo que más Le gusta a todos? ¿Y por qué se suscribe? Pues sí La verdad Yo juego De forma muy natural ¿Vale? No pongo cámara Porque yo lo que quiero Es enseñar el juego El juego Lo comento Para que se haga más ameno Pero ni exagero Ni me pongo a gritar Como una Como una loca Ni me Ay Que susto me ha llevado Me cago en la hostia Alguna vez me llevo Algún susto Lógicamente De hecho En este juego Me lleva algún susto Que otro Pero no exagero Aquí Ni tiro el mando Ni Joder ¿Sabes? Contan unos espectáculos Tío Para atraer audiencia A mí esto de Youtube Me está dejando Sorprendidísimo Sorprendidísimo A ver Deca Refil ¿Te ha eliminado El mensaje Patricia? Vamos a ver Si lo ha eliminado Patricia No pensaba que Ray Fuera tan basura ¿Ves? Es que eso no A ver Yo no quiero que vayáis Ahora al canal de Ray A llamarle de nada ¿Vale? No le digáis nada Calladitos ¿Cómo debéis actuar? No dándole visitas Si es que es así Sacudiéndole El sacude primero Pues se le devuelve Y ya está ¿Sabes? Porque eso que hizo De ir por las redes sociales Diciendo que iba a ir En plan a denunciar Todos los vídeos Que no sé qué Que se iban a cargar Unas tonterías Tío A veces yo creo Mira Si me entero Si Si me entero Si me entero Que el Ray Que el Ray Que el Ray Le han hackeado La cuenta De las redes sociales Es que me lo puedo llegar A creer Porque es que yo No me lo esperaba De él No me lo esperaba Tampoco No me lo esperaba No sé por qué Se ha puesto así De verdad Yo es que no lo esperaba Pero si a mí me da igual José Stalin Dice José Stalin Trata tontería Por un juego A mí me da igual Si lo sabéis Si tengo Mira lo he enseñado antes Tengo vídeos en el canal ¿Dónde están? Con 100 visitas Con 700 Con 180 Que es que me da igual Que yo juego Disfruto Y al que le guste Lo quiera ver bien Y ya está Yo a todos Os agradezco Os agradezco a todos Que os paséis Me dís una visita Me deis un like O me dejéis un comentario Yo ahora en agradecimiento Intento responderos siempre ¿Vale? Yo no tengo No soy un canal grande No tengo patrocinador Yo no tengo Juegos para regalar Que me dan los patrocinadores Si no Encantado que los repartía Se ve y me da igual ¿Sabéis? Es que eso es lo que me jode Tío Es lo que me jode Que se me iba a meter Con el pequeño ¿Sabes? Porque yo los vídeos Los he subido Para mi audiencia Porque había un montón De gente Que me los estaba pidiendo Y los he subido Porque el distribuidor El que más vendió A mí el juego Me dijo Que se había adelantado La fecha oficial De lanzamiento Ya está Pero si es que No lo quiero volver a repetir Ahí está Ya he dado la explicación Antes Coño El que se pase Lo quiera conocer Que se pase Revolví en el vídeo Para atrás Y fuera Claro que voy a volver A subir vídeos De Resident Evil 3 Dulce Monroy Y voy a resubir Encima los que me han tirado Por listos ¿Sabes? Que incluso Si los tengo que poner Sin monetización Los pongo sin monetización Me da igual Pero los voy a subir Quiero quitarle visita A estos golfos Porque se han portado De forma rastrera Ya está Así de claro ¿Vale? Se han portado De forma rastrera ¿Sabes? Porque de la hiena De la hiena César Del dark player Ese que es una hiena Pues me da igual De ese tío me da igual Me puedo esperar Que merece la muerte ¿Vale? Me lo puedo esperar Pero de Ray No me lo esperaba No me lo esperaba Porque no necesita Hacer estas cosas Si es que él tiene Su audiencia Si yo subo la serie Y él luego la sube Se la van a ver A él también Se la van a ver A él también Él tiene su audiencia Lo que pasa Es que ha querido acaparar Y eso es lo que no puede ser Ray Y no puedes ir Bueno a mí no me pueden venir Tus suscriptores A mi canal Diciéndome que si yo me quiero cargar En la industria Que si voy a spoilear Spoilear ¿Eh? Spoilear el juego Cuando tú has subido un análisis De Resident Evil 3 Que dice que ya te lo has terminado Que me lo creo Porque sé que el juego Lo tienes desde hace días ¿Vale? No puedo decir por qué lo sé Porque ya tenemos a alguien en común Ray y yo Pero bueno Y sé que te has terminado el juego Y el otro día En el análisis Que hiciste Que no lo tenías que haber subido ¿Vale? Reventaste a spoilers el juego ¿Vale? Yo entiendo que hayas respetado La fecha Para poder hablar del juego Pero sin spoilers Machote Y te colaste Y te dieron palos en el vídeo Y ahí lo tenéis el vídeo Podéis ir a verlo Luis Mario González Acaba de poner una imagen Del canal tuyo ¿Quién ha puesto una imagen Del canal mío? ¿Vale? Sí Me gustaría hacer Algún moderador más Seguramente a Tania Mira Tania eres majísima Tania es moderadora A partir de ahora mismo ¿Quién ha puesto una imagen De mi canal? Luis Mario ¿El Ray? ¿Este? Sí, es verdad Mira Jampa Jampa lo simple Lo complicado Es que tiene razón Es mejor que dejemos De hablar de esto A esta gente Y nos dediquemos A hablar del juego Sí Yo os puedo dar impresiones Si queréis Puedo responder alguna pregunta Que no corresponda A ningún spoiler Y ya está No hay problema Me dice Ariel Martínez ¿Tienes en el canal El Resident Evil HR Master? Sí Y además tengo un modo Que mucha gente No ha subido Que es el del zombie peligroso Échale un vistazo Porque es un modo Que está muy chulo Porque uno de los miembros Del equipo Bravo Se convierte en un zombie Que va Que va totalmente Rodeado de granadas Totalmente Rodeado de granadas ¿Vale? Y por lo visto Si le disparas al zombie ¡Bumba! Mueres tú Porque explota la mansión entera O sea Es un modo Bastante curioso Sí Es que A ver Lo que ha pasado Es que han tirado A mi canal Y han tirado A algunos otros Pero los que han tirado Son pequeños Mira como el Dark Slayer S Que ha subido los vídeos Antes que yo Ni pío Le dice nadie ¿Te das cuenta? ¿Sabes? Sí Subiré el Remake del Final Fantasy VII De hecho mañana me llega ¿Vale? Mañana lo tengo aquí Pondré una fotito En la pestaña comunidad Para que lo veáis O si queréis Os hago un unboxing ¿Vale? Si queréis Os hago un unboxing Grabado con el móvil Y eso sí No tengo cámara Ya lo sabéis Sí Es lo que voy a hacer Voy a escribir Atención al cliente De Playstation España O de Sony directamente Y le voy a preguntar Que cuando Cuando llegue el momento De las sofás ¿Cuándo podía Publicar el vídeo En Youtube Sin tener Ningún problema Con el tema De reclamaciones Y demás Vale Está en el Twitter De Ray La ha retuiteado Así que Ray Está hablando de mí Pues ya sabéis Por qué Porque está escocido Escocidísimo Vamos a entrar Vamos a entrar en el Twitter A ver que ha puesto Ray de mí ¿Dónde estás? Ray Que te estoy siguiendo Aquí estás A ver Que ha puesto De mí Ray Vale Ajá Aquí es Vale Aquí está Sí 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 A ver Esta tal Lizette Imagino que será Alguna secuad De él ¿Vale? Muchas gracias No sé ni quién es Esa persona Ni qué canales Se han maneado Pero es que es de lógica No se debe subir contenido Sin tener la autorización O hasta que no haya sido lanzado Me parece muy egoísta No pensar en todo Un equipo de desarrollo Este tío siempre va en plan Embajador, abogado, defensor De Capcom Yo alucino con él Pero qué pedazo de hipócrita Y luego subes un vídeo En tu canal Spoilando medio juego Eres un hipócrita Ray Así te lo digo Un hipócrita Un hipócrita Vale Me parece muy bien Mira Así por lo menos Ya me dais a conocer Muy muy bien Ala Muy bien Sigamos chicos Vale De todas formas Si te parece muy mal Ray Lo último que tienes que hacer Es coger y ir aquí De domador de bestias Spoileando a todos tus seguidores Para que ataquen Como la Lisette Esa Que a la Lisette La he tenido que banear Por cierto Pues ya me había dicho Dos burradas Está baneada Por cierto La Lisette Si es la misma Que a lo mejor no es la misma Eh Si ya lo he visto A Cristian Tinko lo he visto Si lo acabamos de poner Es que me da Absolutamente igual Mira Notificaciones Y por aquí Me está entrando un mensaje Venga vale No quiero que veáis Los mensajes que me he entrado He borrado casi todo Para Pues si se colaba alguno No quiero No quiero que sepa Ray Quien me lo está escribiendo ¿Sabes? Ahora claro Se va a hacer el Pobrecito Yo no sé nada Yo tal Pero es lógico Lógico Qué pájaro Qué pájaro El tío Macho Vaya 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 Aquí el amigo Deca Redfield 20MXN Esto de 20MXN ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Qué es 20MXN? Es que no No sé qué es exactamente Si me lo podéis decir Se lo tiene muy subido Este chaval Sí Yo la verdad Que me estoy llevando Una decepción Con él Flipas 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 Mirad Antes yo de decir nada Ni de señalarle a él Le he contactado por Twitter Pero como el tío Se lo tiene tan subido Ha pasado totalmente de mí ¿Sabes por qué? Porque él sabe Que ha hecho algo mal Él sabe que ha hecho mal Por eso cuando yo Le he contactado por privado En Twitter En Twitter ¿Vale? Que le he puesto Además es que lo podéis ver Os metéis en mi Twitter Joder Lo podéis ver Oye Ray ¿Puedes habilitar los mensajes privados O seguirme por Twitter Que tengo que comentarte Una cosa en privado? Yo he querido hablar esto en privado Pero él Lo que ha hecho es callarse Porque no sabe No sabe por dónde salir ¿Sabes? Ah Pesos mexicanos Pues muchas gracias Muchas gracias Sí Voy a subir el Resident El mañana por la noche Estará ¿Vale? Y voy a intentar subirlo Antes que el Ray Para que se joda ¿Vale? Nada Sí Luego a mí Ya lo digo Me da igual Si es Mira Es que a lo mejor Hasta subo la serie Sin monetizar Para que veáis Es que a mí El dinero Me suda Las narices Hablando finamente Me da absolutamente igual Que me da absolutamente igual No soy tan pesetero Como todos estos ¿Sabes? Es de pura lógica Dice Y es de pura lógica Que tú hayas Spoileado el juego Cuatro días antes En un supuesto análisis Campeón Venga Venga Explícate el cuento Anda Torero Eres un torero No No Ray Y todos estos Se callarán Y pasan en el olvido Porque saben Que si hablan de mí Me dan publicidad ¿Sabes? Y al final Gente que Que estén suscritos A su canal Que le caiga mal Porque yo tengo En mi Lo que se llaman Normalmente hater Yo tengo hater En mi canal Que están ahí En silencio Calladitos En cuanto vean Que sale aquí Uno que ha chocado Contra Ray Pues ya Este es de los míos Me punta su bando Y sabe él Que me da publicidad A mi canal Si ya lo sabemos Cómo funciona esto De YouTube No Jaime del Río No voy a subir Persona 5 Lo siento No es una saga Que haya jugado Ningún título De la saga Y además Que ahora voy a estar Liadísimo Con Final Fantasy 7 Luego vendrá De las ofadas Parte 2 Luego vendrá Ghost of Tsushima O sea Tela lo que viene ¿No puedes subir Los vídeos hoy? Pues no lo sé Es que Si no por mí Yo tengo cuatro vídeos Preparados para subir Que tardo a nadie menos En subirlo El problema es que A lo mejor Vienen otra Vez a tocarme los cojones ¿Sabes? Entonces Como yo he escrito a Cascón Y todavía no me ha contestado Cuando me conteste Cascón Pues hablaremos Lo que no entiendo Es por qué a mí Si han venido a tocarme las narices Y a otros usuarios Como el chico este Que me he mencionado hace un momento Que tiene 800.000 suscriptores A él no le dicen ni pío Eso Vaya Tela ¿Vale? ¿Vale? Pero en este caso Tío Aquí viene esa tontería ¿Vale? Si es que Yo estoy seguro Que él sabe Que se ha equivocado Que no tenía que haber dicho Lo que ha dicho Y no tenía que haber subido El vídeo del análisis No lo tenía que haber subido Y luego se ha equivocado Se ha dado cuenta Y ha puesto En el vídeo Ha puesto Ha pedido perdón Dice Perdonad No sabía que os iba a spoilear Pero es que tenía muchas ganas Es que si veis La respuesta Tío Es que es increíble Tío Y luego vienen a mí Sus suscriptores A decirme Que estoy spoileando el juego Digo Pero como tenéis tan poca vergüenza Hombre Si lo ha reventado él En un análisis En un vídeo de 10 minutos Venga, hombre A ver Sí Michael Foster dice Súbelo A ver Lo estoy subiendo En formato serie grabado ¿Vale? Sé que soy consciente De que YouTube Con esto de la pandemia Hay mucha gente Que está transmitiendo en directo Y tal Y los directos Baja la calidad Yo por eso Seguramente Dejaré de hacer directos Salvo unas charlas Que tengan así Con vosotros Pues para Pues para ir contestando comentarios O alguna cosilla Ya está Ya está Nada más Yo lo subiré en formato serie No te preocupes Michael Foster Pues sí Increíble y lamentable Que se hayan metido conmigo Sí, sí, sí Increíble y lamentable Ya lo ves Pero si es que yo intenté hablar con él Por privado Antes de que saliera Todo esto a la luz Y es que no me ha hecho Ni puto caso Le he escrito a primera hora De la mañana ¿Sabes? Y ha pasado totalmente de mí Y después Le he puesto un comentario En su vídeo Y tampoco me ha respondido ¿Por qué me está evitando? Porque sabe Que se ha equivocado ¿Sabes que se ha equivocado? No, no No estoy alterado Lo que pasa es que yo hablo así Hablo alto Para que se me quede claro ¿Qué te crees? Que no sé que esto lo va a escuchar Ray Claro que no sé que lo va a escuchar Pues a ver si te aplicas el cuento Ray Hipócrita ¿Qué eres lo que eres? Una hipócrita Y no te estoy insultando Que quede claro Hipócrita no es un insulto Define claramente Cómo has actuado ¿Vale? Tú y los otros Por supuesto Porque esto no es culpa de Ray solo Los otros también Pero bueno Los otros son llenas Es más comprensible Pero de ti que te O sea De verdad Que te consideramos un caballero Vaya, vaya, vaya Tía tío Ayer conocí en tu canal Me dice Juana Martínez Pues vaya Qué genial tu contenido Vamos Que este tío Déjalo que es un niño lamentable A ver si es que Mira Luego voy a hablar con una persona Que es común a los dos Y le voy a dar mi Porque yo estoy seguro Que Ray ya habla con él ¿Sabes? Tiene muy buena relación Le voy a dar mi Le voy a dar mi Bueno, pues mi versión De los hechos Y tal Para que lo sepa ¿Sabes? Porque es que vamos Es que tela No te preocupes Patricia No me he calentado Yo cuando me calento Pego muchas más voces Pero es que es así Es que es lo que es Es que es como se ha compartido Se ha comportado Como un hipócrita ¿Sabes? Porque Si él me hubiera contactado Y me hubiera dicho Oye tío Creo que él no A lo mejor hasta Los hubiera retirado yo ¿Sabes lo que te digo? Pero ha actuado De forma Rastrera Y vamos Es que en la vida Tío En la vida Yo he reclamado Nada a nadie Tío En un video Ni he mandado a nadie Y mirad Hace un poco Estaba diciendo Hay algunos en los comentarios Vamos a su canal Y empezamos No No hagáis eso Y lo vuelvo a repetir Una vez más No hagáis nada Dejarle Dejarle solo Y tranquilo a su rollo Ya está Para quedar bien Con la gente que lo criticó Edgar Dueñas ¿A qué te refieres? ¿Y por qué se le criticó? Porque a raíz se la critica Por muchas cosas ¿Vale? A mí lo que me extraña Y os lo digo sincero Es que este chico Estuvo colaborando Con Plistis en España Y duró dos días Duró dos días ¿Eh? No sé Raro Raro, ¿eh? Raro Pero si es que Vamos a ver Artur Drake Yo he querido hablar con él Y es que ha pasado de mí Ha pasado de mí ¿Sabéis? Cuando una persona No quiere hablar de ti Porque es Mira, solo son dos casos Te considera Como que no estás a su altura Que puede ser O segundo Sabe que no Se ha equivocado ¿Vale? Y Lo mejor que hace Es evitarme ¿Sabes? Evitarme De hecho Mirad Acabo de enseñar en Twitter Lo que ha puesto ¿Sabes? Que no me conoce de nada Que no me conoce de nada Yo creo que sí Sí me conoce de algo Pero vamos Que me va a conocer Porque cualquier día En Alcobendas Yo sé que él vive en Alcobendas Voy a intentar Voy a intentar coincidir Con él en persona Y voy a hablar con él Cara a cara ¿Sabes? Y se lo voy a decir Cara a cara Y si no En cualquier feria De videojuegos Nos veremos Me da igual Que me pongan a caldo ¿Sabes? Y está claro Él tiene muchos más suscriptores Que yo Es normal que me pongan a caldo ¿Sabes? Es normal que me pongan a caldo Que me da igual Vosotros no hagáis eso No vayáis a ponerle a caldo a él No, no se Es como él Entráis en su juego ¿Vale? Y Rai Igual que tiene una parte De comunidad sana Tiene una parte De comunidad súper tóxica ¿Vale? No hagáis eso Pasad de él Que le den el aire No dándole visitas Es como Más daño le hacéis ¿Sabes? A él y a los otros Porque es que parece Que el malo es él No, no, no El malo han sido todos ¿Vale? Pero es que Poco dedo de frente Tiene el Rai Que viene aquí Que nadie le ha pedido nada Que yo sepa Nadie le ha nombrado nada Ni casco Ni nadie Y viene aquí De defensor de la industria Mira Defensor de la industria Los juegos que te están regalando Campeón Regalando ¿Vale? A ver si es verdad Que coges luego Y los pagas Porque yo si los pago Todos los juegos que están en mi canal Que se han subido Los he pagado de mi dinero Tú no A ti te los regalan Así que no sé Que indú se defiende Si tú estás jugando por la cara Campeón No estás aportando nada Claro Exactamente Juana Martínez Él hizo un spoiler Que te cagas Reventó el juego A un montón de gente Y le dieron un montón de caña Sí, me han dado un mail No a Youtube Porque Youtube pasa Se lava las manos Hace así Como Policio Pilatos A ver Se supone que Cuando un juego sale oficialmente ¿Vale? No debería haber ninguna restricción En este caso Lo que ha pasado Es que el juego salía el día 3 Que es viernes Hoy es miércoles Y se ha adelantado Por el tema de la pandemia ¿Vale? Se lo estoy respondiendo A motorista cualquiera 797 Entonces Yo he hablado con mi instituto Y me ha dicho No, no El juego se ha adelantado ¿Vale? No hay problema Se ha adelantado el juego Efectivamente Johan No le hagáis nada Pasad de él Es lo mejor que podéis hacer Ya está ¿Sabes? Él se va a hacer en las orejas Porque sabe que Si habla de mí O lo que sea Aunque sean los haters El canal va Va a subir de suscriptores Si es que es así Él va a intentar No nombrarme ¿Sabes? Nada No le conozco de nada No sé qué Pero fíjate Como dice Dice No le conozco de nada Pero en ningún momento Niega que él no haya hecho La denuncia Si es que se está delatando Tío Si es que se está delatando Tío Que Nemesis conquistará a Jill Pues sí Le ganará un lanzacohetes Con flores Seguramente El amigo de Lilian Freddy B No vas a hacer nada Denunciando en el canal Poripróquita Si tú crees que un canal de ¿Cuántos tiene Ray? 700.000 800.000 Que vaya un tío No le va a hacer nada Si es que lo mejor que hacéis Es Ni pasaros por allí Si es que sacudieron el bolsillo Es como se le hace daño Dice el amigo Bueno La amiga Perdón Dulce Monroy Da tristeza Que cuando ven a alguien Que sobresale Le tienen así Que tú relajado ¿Vale? Bueno Claro A ver si es que En Youtube No sé si será el caso de estos Que estoy mencionando Pero en Youtube Lo que está pasando ¿Vale? Es que No quieren que entre nadie Ellos tienen Solo dueños del cotijo Y no quieren competencia ¿Vale? No quieren Mi canal Ha pegado Una subida importante De suscriptores Y parece ser que Le jode eso ¿Sabes? En eso estoy de acuerdo Si yo estoy de acuerdo En muchas cosas con Ray ¿Vale? Pero si es que yo no A ver que quede claro Que yo no tenía nada En contra de este chico Que esto ha sido Por lo que ha sido Ya está Que yo no sé Quien le ha nombrado Embajador de casco En este tío No sé quien le ha nombrado Porque yo no he visto Ni a casco Ni he visto el título Ni la corona ¿Dónde está la corona? Que tiene que llevar El chico este A ver ¿Dónde está la corona? Porque es que no lo veo No es embajador de nada A mí Si él sube el juego A su canal Me importa una mierda Que lo suba Y lo último que hago Es ir a denunciarlo ¿Vale? Lo que ha hecho Es de ser Un sinvergüenza Hablando claro Ya está Y encima A un canal pequeño Porque Hay otros canales grandes Que lo están subiendo He dado ejemplos Y ahí se ha callado El amigo Ray Se ha callado ¿Por qué? Porque ese le hace frente Y le puede dar caña ¿Sabes? Se ha metido Con los que ha podido Yo tampoco me acuerdo Ni en el nombre que son Porque lo tengo apuntado ahí Que me lo han mandado Que yo no sabía Ni quiénes son Si creo que uno de ellos No es ni español Si es que el gaming ese Yo no sé Si es español o no ¿Sabes? Si es que no sé Ni quiénes son Yo no había oído Hablar de ellos De nada De Ray Sí Porque yo Estoy suscrito a su canal A día de hoy Todavía Estoy suscrito ¿Sabes? Los otros es que Bueno, sí Miento al ¿Cómo se llama? El El Joder A ver Que nunca me acuerdo El El que le escorció Que subiera Resident Evil 2 El año pasado ¿Cómo se llama? El gaming No El otro El 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 Dark Player El Dark Player Ese sí Ya me llegó anteriormente Que estaba escocido ¿Sabes? Dice Juanasonic Oscar ¿Conoces el juego Avernum Y piensas subirlo Algún día al canal? No No lo conozco Y subirlo Pues claro que puedo subirlo Si veo que es un juego Que está bien Y tal Se le puede subir Efectivamente Leti A eso voy Pasa roja Y pasa de esa gente Ya está Si puedo Subir más Resident Lo único que han hecho Es meterme un Strike Hasta con 3 me lo tumban ¿Vale? Pero ya no me pueden meter más Strike Porque ya no he vuelto a subir nada ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Es esperar a la fecha oficial Y ahí voy a meter 4 o 5 capítulos Del tirón ¿Vale? Y a partir de ahí Seguiré subiendo Pum, 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 pum Ahí está ¿Sabes? A ver ¿Qué dice este? Dice el amigo José de Jesús Flipo Es que le jode Que tu canal suba Pero todo caerá Bajo su peso Descuida Oscar Dios bendice tu canal Muchas gracias Bueno chicos Ya hay poco más que contaros ¿Eh? Y salgan a la cuenta Porque yo quería hacer Un directito Como mucho de una hora ¿Vale? Descontando el fallo técnico Que hemos tenido y demás Pues Hay dos Siempre se me pasa Que se me van los vídeos de hora Así que vamos a ir Desconectando Porque Yo lo que quiero es dar Capetazo a esto ¿Vale? Ya os he explicado Cómo va a ser la planificación El jueves noche Voy a subir Todos del tirón Y ya está Y así Los que Los que queráis Daros el atracón Vais a poder hacerlo ¿Vale? Y Nada más Sí Voy a No Voy a retomarlo Y voy a resubir Los dos capítulos Que me hayan tirado Voy a esperar a ver Que dice Capcom ¿Vale? Porque es que La reclamación está Por copyright Pero por copyright No es realmente ¿Sabes? Entonces Bueno Veremos A ver Bueno En realidad No ha sido un directo Hablando de Raze Raze Hemos hablado de él Pero no es Hablando de él Es de lo que ha pasado En el canal De por qué me han tirado Los vídeos ¿Vale? Así que Bueno Pues nada más chicos Ya me voy a despedir ¿Vale? Gracias por haber estado ahí En el directo ¿Vale? Ya sabéis Os mando un saludete Que os cuidéis mucho Y Bueno Mañana por la noche Si es que en realidad Si es que en realidad No queda nada Le daremos a tope A la serie ¿Vale? Y Hacedme caso No vayáis a insultar Ni al canal del Rai Ni al Kratos Ni al otro Ni al otro Tonto ¿Vale? Hacedme caso No vayáis Pasad de ellos Y ya está Como mejor actuáis Es no visitando Esos canales Ya sabiendo De qué De qué palo van ¿Vale? Venga Pues un saludo chicos Y gracias Gracias